Tras arrancar con el pie derecho en el torneo Apertura 2016 con dos victorias consecutivas y ser el segundo lugar de la tabla general, la Escuadra de América regresó a los entrenamientos de cara a su duelo de Copa MX, donde enfrentará a mineros en la cancha del Estadio Azteca, dentro del Grupo 5 del certamen. Los dirigidos por Ignacio Ambriz trabajaron en espacios reducidos, donde el estratega estuvo muy participativo con sus jugadores, lo que hace notorio el buen ambiente del equipo. Los que continúan trabajando, aparte del primer equipo por lesión, es el defensa Paolo Golgi, el arquero Moisés Muñoz. El paraguayo Miguel Zamudio asistió a un hospital al sur de la Ciudad de México, para saber cómo va evolucionando el desgarre del muslo izquierdo, que lo alejará dos semanas más de actividad. El ecuatoriano Michael Arroyo continúa con su rehabilitación, después de su operación de menisco de la rodilla derecha, y se espera que para la jornada 5 ya esté a las órdenes del equipo.